Perdóname, mi amor, si te ha perdido Y te haya causado algún dolor Aunque mi corazón imaginaba Que habría entre los dos una traición Amaste en servir de vitamina Porque eres para mí todo el amor Que siempre soñé que era algún día Y ese día continuó Oye, que siempre he venido Te has enterado de que existía una mujer Una mujer a la cual yo no quería Solo por un día tuve que un placer No creas que por eso no te quiero Si eres bien, no te dejaría Perdona mi tesoro, te lo ruego Porque sin ti yo no viviría ¡Gracias! 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 muchas gracias ok